Muchos dicen que el mundo del espectáculo o artístico generalmente es controlado por cierta mafia o por simples contactos de poder, pues los más grandes no les permiten a otros crecer debido a que no quieren más competencia, y aunque suene a chiste y no se haya comprobado del todo, realmente es como una verdad que nadie dice para mantener las apariencias, y Pepe Aguilar en algunos otros momentos ya se ha visto involucrado en esta clase de rumores o temas, por ejemplo el caso más sonado es cuando presuntamente no quiso ayudar a su sobrina Majo Aguilar con su carrera artística, por miedo a que ésta pudiera ganarle terreno a su hija, obstruyendo su paso con distintos obstáculos que poco a poco Majo ha ido superando, sin embargo, ahora una nueva personalidad se ha unido a este escándalo, siendo la intérprete del regional mexicano Janet Valenzuela quien aseguró que una disquera le prometió y le hizo firmar un contrato solo para congelar su trabajo. La mencionada cantante recientemente asistió a una entrevista con la revista Rolling Stone en la Ciudad de México, donde afirmó sentir mucho orgullo por representar al regional mexicano a nivel internacional, no obstante no todo era felicidad para ella, puesto que además dijo estar muy enfadada con Pepe Aguilar por congelar su carrera musical, así es, ahora mismo va saliendo de un suceso que no es para nada agradable, fue congelada por una productora transnacional, tema del que finalmente puede hablar después de mucho tiempo, ya que el contrato se lo impedía, pero bueno, Janet contó como Pepe Aguilar presuntamente la firmó para frenar su proyecto, tomaron uno similar al suyo, después la congelaron y finalmente lanzaron el proyecto de mano de la hija de dicho artista, o sea, Ángela Aguilar, esto para posicionar a Ángela como una artista top musical, y si bien sabía que estaba congelada realmente desconocía hasta hace poco por qué sucedió, y según le comunicaron fue por petición de Pepe Aguilar, lo que realmente le enfada, pues ella dedicó un año entero a su proyecto y nunca recibió buenos resultados, pero ahora sabe la verdad y quería contarla, relatando entonces que una disquera la firmó por tres años, pero ella solo pudo soportar uno solo, ya que se cansó de que estos no estaban haciendo nada por su carrera, y aunque realmente a ella no le consta del todo que Pepe la congeló, esta información le llegó de buena fuente, así que por el momento se quedará con el beneficio de la duda. Finalmente sobre lo que sucedió con su carrera, Janet de alguna forma lo tomó con positividad, afirmando que si le hicieron esta tranza es porque algunos la vieron como alguien peligrosa, alguien de temer que podría darle una vuelta al regional mexicano, refiriéndose a que ella tal vez podría dejar a Ángela cubierta por su sombra, aunque dime ¿tú qué opinas? No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias!